¡Joo! 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 ¡Ja! ¡Nada! ¡Feliz Navidad! ¡Bienvenidos a la entrega del... ¡Ay! ¡Espérenme! ¡Ando! ¡Ando! ¡Aquí el Samu congelado! ¡No mames! ¡Menos dos grados! ¡Bueno, total! ¡Eh! ¡Bienvenidos a... ¡Ay! ¡Espérense que esta cosa se quedó huyada! ¡Eh! ¡Espérenme! 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 ¡Ok! ¡Vamos a dejarlo así! ¡No sé qué rayos! ¡Epic está raro el día de hoy! Tiene mucho que ver con el hecho de que hoy regalaron un juego triple A muy pasado de lanza ¡Gracias a Epic! ¡Por cierto! ¡Feliz Navidad! Espero que Santa les haya traído todo lo que ustedes deseaban Y que le hayan pasado bonito con sus familias Y el día de hoy vamos a entregar el premio al ganador del sorteo de la skin de Navidad Espero que... pues... bueno, para empezar darles muchas gracias Decirles gracias a todos por acompañarme este año No se terminan los videos del año Todavía nos falta una semana antes de que termine Y... curiosamente... El día último voy a jugar League of Legends Entonces... ¡Deseenme suerte! Quiero ganar la última partida del año Pero bueno... Eh... aquí estamos Muy bien Ya saben, usar los códigos de mis amigos Wakanda Forever Para Richie Y... WindP con P de Pro, ya saben De... El señor... Windmer Pero... El día de hoy... Bueno... Hablé con... Firulais Que fue el que ganó Me pasó su... Ya me confirmó que era él Con fotito y todo el show Y... También me dijo que quería la skin de Mr. Beast Así que... No es navideña Pero... Es una skin Y... Es navidad Así que... Como pueden ver es la skin de Mr. Beast Con sus dos... Variantes Acá donde se ve con su posechuela Disculpenme si se me... Si me escucho medio raro Y... Bueno... A ver... Se llama... Así... Firulais Aquí está Firulais Firulais Espero... Que te guste este regalo Espero que... Lo... Disfrutes Muchas gracias por acompañarme Y que todos... Hayan tenido una muy feliz navidad Esta vez Que le hayan pasado con sus seres queridos Con su familia Y... En compañía... De... Mucha comida Mucha comida Porque... A finales de años Cuando todos nos olvidamos de la dieta ¿Verdad? Pero bueno... Espero que el audio se esté grabando Porque si no me voy a encorajinar Pero bueno... Eso es todo Aquí está Firulais Muchas gracias Ya saben... Son sorteos pequeños Que yo hago No porque me sobre Sino porque... Pues... Me gusta... Dar algo a las personas que me apoyan Y mucha gente de aquí Me ha estado apoyando Muchas gracias por eso En serio Y... Muchas gracias por... Este año Que... No creí que creciera tanto el canal Porque... A pesar de que son poquitos suscriptores Para mí Es... Algo muy... Grato Ver que a la gente le gusta lo que hago Y le gustan los videos que hago En serio Muchas gracias Ah... No sé Me pongo sentimental Porque la navidad me gusta mucho A pesar de que mi favorita... Mi película favorita navidad es el Grinch Así que... Vámonos a darle con esto Firulais Muchas felicidades Si están viendo el regalo Por favor Epics No me falles Y... Listo Firulais Eres el... Orgulloso portador De... Una skin de Mr. Beast Felicidades Disfrútala Y... Pues bueno Eso es todo por el video de hoy Supongo O... Vamos a hacer algo rápido Miren Tengo para abrir la última skin Y ya nos vamos ¿Listos? Yo sé Que es la skin del gordete Del gordito Del de las manos curiosas Y... Me encantas Jejeje Goofy trineo Goof trineo Perdón Vamos a reclamar Muchas gracias Cascabella Pero eso es todo Ehm... ¿Qué tenemos más por aquí para reclamar? Digo Para reunirnos en blanco con el video Nah pues Yo creo que... No Nah 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 Pero bueno Eso es todo por el video de hoy Muchas felicidades otra vez Fear of Lies Muchas gracias a todos por participar Recuerden Estos sorteos los Estoy haciendo Ehm... Creo que es El último listo de la temporada pasada Pero no hay problema Ehm... Intentaré hacer más Sorteos Trayéndoles más cositas al canal Y... Pues... Dejo en claro que Les agradezco demasiado Por este año Y espero que el siguiente año Sea mucho mejor Que esta navidad La hayan pasado increíble Y que esto que queda del año La pasen Felices con la familia Y en compañía de esas personas Que ustedes más aman Quieren Abracen a sus padres A sus hermanos A su pareja A todos Y... Feliz navidad Yo me despido Y nos vemos la siguiente semana Con esto Que... Es... El canal Yo soy Susamo Congelado Ya saben Feliz navidad a todos Y... Les deseo desde mi corazón Adiós Y... Hasta la próxima amigos Pues... S за que los